No sé, ya la he creado A usar la Widow A ver, ¿dónde sale esto? Pero estás entrado, ¿no? Voy Lo que cambiarme es el agachar, que lo puse mal Necesito sanación Franco, tira ahora Ah Epa Sí, espera un momentito, me voy a cambiar el agacharme Agacharse Volvamos a probar Vamos a intentar este Sí, yo lo tengo blindeado ya Pero lo tengo blindeado, ¿cómo? A ver Pero ahora se me queda agachada Claro, tú haces trampa porque me ves Por mi ordenador A ver porque si no pero si ese escuadrón no nos podemos matar entonces nada venga 11 vamos 2 1 claro yo también te busco pero me dejo otra pero me dejó trampas me dejo trampas para que no me mate no fastidie voy a buscarte lo necesitaba nadie puede escapar mis ojos lo ven todo porque soy mejor que tu ay que me muero vaya si me he quedado un pelo si 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 la perra del infierno hola hola porque te escondes jajajajaja franco tiradora ajajajajajajaja ¿es oído? No me he subido, me he ido por detrás Me he ido por detrás Que es verdad Si lo estoy grabando He ido por detrás Es un regalo Como trampas, ¿no? Soy un agüido, tengo que estar Oculta ¿Dónde estás? A búscame, dice ¿Dónde vas? Estoy aquí Dos, dos Así es la vida Así que con eso tenemos ¿Dónde vamos, eh? ¡Hostia! Me has visto, eh ¿Por dónde iba? Soy natural, me dice Nadie puede escapar a mi mirada Claro, me voy asomando Me voy asomando Claro Tú Solo me lo he hecho ¡Hala! ¡Hamurazo! ¡Qué pedra! ¡Qué pedra! ¡Esto te mola, eh! Sí Mis ojos lo han todo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Veca! ¡Són de con Yuca! ¡Ah! ¡Con que esas tenemos, eh! Esto parece el Counter Strike ¿Sabes? Te he dejado un regalo Deja de fumar Dice ¿Dónde estás? ¿Ya te has escapado? Me lo dice Me lo dice Leader Razer, ¿sabes? Leader Razer Te estoy buscando Pero tienes tú la que te escapa Yo te estoy buscando a ti No, no lo es Sí, que grande Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estos son Te ha costado, ¿eh? Bueno, sí, te ha costado Joder Madre mía Es que me pillas siempre en la misma posición ¿Con el culo para arriba? No Es que me pillas siempre en la misma posición Es que voy a buscarte yo, tía Búscame tú a mí Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sal ratita, quiero verte la colita ¿Dónde te has ido? ¿Tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y tú? Yo estoy donde siempre ¿Dónde es donde siempre? ¿Dónde defiende la Widow? Yo que sé, ¿ahí está? Joli, pues yo estoy en el otro lado del mapa No, no me venga a buscar ¡No! ¡No! ¡Se voy muy bien como estoy! ¡Qué susto me da yo sola! ¡Qué susto me da yo sola! ¡Qué susto me da yo sola! ¿Dónde estás tú? Mira dónde estoy yo, mira ¿Y qué haces ahí? Yo qué sé, tú ¿Yo qué? ¿Quieres dejar de corretear? Maldición Nadie puede escapar a mi mirada Que no, que no voy a usarlo, no voy a usarlo, si no sabes ni dónde estoy ¿Dónde estás? Y ahora no te veo Ahora no te veo, se me ha ido ¡Hola! ¿Ves cómo no te veía? Mira la repetición, anda Es que me voy demasiado, me dejo muy desprotegido Ah, claro, me están matando de puta madre, pero me veo muy desprotegido Para ganar capito tuyo, no tiene ningún interés ¿Cuál te quieres coger? ¿El tracer contra el tracer? Ah, pero si la perdiendo Sí, porque yo con la tracer la verdad es que no sé ¡Uy! ¡Qué susto me da! Mi habilidad definitiva se está cargando ¡Ratita! ¡Ay, que me muero! ¡Ratita! ¡Tranco tirador! ¡Aficionada! ¡Hija de puta! ¡Qué susto! ¡Es que mirad, eh! ¡Mirad, eh! ¡Es que me miro el que es! ¡Qué perra, tío! ¡Qué perra! ¡Te voy a buscar, tío! Ya, pero te estoy buscando y también a ti, eh ¿Por qué te vas para allá? ¡Ratita! ¡Ratita! ¡Mis ojos lo ven todo! ¡Qué perro! ¡Del demonio! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Uy, va! ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Uy, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Volvamos a probar? Voy para allá, venga Me pilló en el aire Aunque esas tenemos, eh Volvamos a intentarlo ¡Volvamos a intentarlo! ¡Mírala! ¡Mírala, qué camper! ¡Eres un camper! ¡Pero si estaba saliendo, tú te me has puesto en la cara! ¡Qué camper! ¡El ¡No se va a caer! ¡Ya se va a caer! ¡Ha cogido un Hanzo! ¡Qué fuerte! Oiga, vengo a hablarle de Jesús Asome la cabeza un momento, por favor Eh, no se valera Con Widows Que puto Eres un puto Te has cogido un janto Tormenta de flecha ¿Por dónde íbamos? Hola Eh Venga, amper ¿Quiere la guerra? Va a tener mi guerra ¿Quiere la guerra? ¿Has atrapado? ¿Has atrapado? Porque yo al janto no lo tengo blindeado ¡Ve lo que está oculto! ¡Cállale aquí! No, no, no Ahora no, huya Si te ha dado, te da y punto Ven para acá Marcados por el dragón ¡Hola! A ver, un momento ¿El janto? ¿Al janto como lo pongo? ¿Otra vez? Yo lo tengo al 5 ¿Sí? ¿Al 5 de dónde? Te dejo que ahí llegue más Espera, no Si estoy mirando esto Ay, no Este no me gusta Creo el punto ¡Hanzo! Claro, ya está ahí Marcados ¿Dónde debería estar? Que yo con el Hanza No soy tan buena ¡Ratita! ¡Ratitis! ¡Baja de ahí! Me imaginaba que ibas a curarte Me siento renovado Vaya Eres Juanete Vaya Eres Juanete Ve lo que está oculto ¡Ay! Que no puedo subirme ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Siii! 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 ¿Y qué pasa? ¿Que no me puedo subir? ¿Ahora? ¿Que desde que toco? ¿Desde que tocado aquello? Estoy curado Sí, sí Venga que me escondo Que no sé dónde estás ¡Vamos! ¡Perra! ¡Ven la perra! ¡El que se ha puesto a acampar! Antes eres tú ¿Eh? ¿Qué? Vaya Te vas a acabar Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te vas a acabar Te vas a acabar Si No te vas a acabar A mí ya No te vas a acabar No te vas a acabar Eso es trampa Que yo no lo estaba usando Lo que está oculto Sí, pero no para saber Donde estaba Sino para matarte Pues sí Lo tengo grabado Así que si tú quieres Lo mira ¡Vaya Te equivocada! ¡Vaya Te equivocada! El trago Se ha saciado Y tú a mí también ¿Eh? ¡Brué Amistad! Sí, sí Sí, sí ¿Qué dice? Que yo con el handzer no soy tan buena No, no, no Que va No, no Que va Pero el que yo En la que yo te he soltado Era con el uno Pero no sabía Donde estabas Claro, claro Míralo El que lo está usando Eres tú, ¿eh? Mira Que no uses el dos ¡Puerro! Ahora sí que lo uso ¿Ves? No uses el dos Traposo Claro Eso no Eso no se ha permitido Claro Sí, voy a ocupar Ay, que no me puedo levantar Como era Venga ¿Qué pasa? Vamos ¿Que no? Claro que sí Más que tú No te vayas Ven aquí Deja de saltar Que no uses el dos Te he dicho Uy, que tramposo Que tramposo Tíralo como usa el dos Le he dicho Que no usas el dos Que fuerte Me parece ¿Qué es que te meta Un serio Tiene en la frente La mucha Mira Claro Qué daño Me siento renovado Pues mira yo Que estoy buscando vida Que no tengo Qué fuerte Sí, pero mi intención Era dejarte ahí No pegarte Pero es que esto Me está tan apetecible Que digo Tengo que pegarle Que susto Eres un perry Eso está mejor Eso está mejor ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Ya, tío! ¡Ya, ya, tío! ¡Deja de saltar! ¡Pero si la que falta Tienes tú! ¡A ver! ¡Te veo de boca! ¡Pero me matas Porque te asustas! ¡Claro! ¡Pero no sabes cómo me has matado! Sí, hombre, sí Disparándote ¡Pero no, 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 no! Sí, sí ¡Tanti! ¿Quieres la Hanzo? ¿Quieres la Hanzo? ¡Tanti! ¿Te imaginas que ahora te mate? ¿Qué coño está? ¡Hanzo! ¡Wa! Está detrás ¡Marcados por el dragón! ¡Necesito sanación! ¡Hanzete! ¡No te cures! ¡Marcados! ¡Wa! ¿Dónde estás? ¡Afff! ¡Ay! Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Vive por ti! ¡Ved con los ojos del dragón! ¡Hasta ahí mira el camper! ¡Luego dice de mí! ¡Sabe! Me pica hasta la cabeza ya Marcados por el dragón Que fuerte que viene Que viene A tres de vida me ha dejado A tres A tres de vida me ha dejado Me siento renovado Estoy curado Tú haces trampas, me ves a mi Marcados por el dragón ¡Hostia! ¡Qué tramposo de cabrón! ¡Hala! Me pilló Sí, sí, lejos ¡Ya lo! ¡Para que me busques! Tú no sabes esconderte demasiado bien Yo sí, yo soy una experta aquí en... En el troleo ¡Olé! 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 ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Me cogió! ¡Qué him num! ¡Yo! 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 Lo que está oculto Ya te digo, a mi el Hanzo se me da hacia así ¡Eh! Vamos a darle en un zapato ¡Mascados! Ve lo que está oculto ¡Aaah! Y ahora has cogido racha, ¿eh? Una bala, un muerto ¿Sí? ¿Me vas a esperar? ¡Ven! ¡El beso de la vida! ¡Jajaja! 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 ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Mucho mejor! ¡Tú estás esquireando aquí, macho! ¡Hola! Tú estabas entre las patas de una estatua, guapa ¿Dónde está la Widow? ¡No! ¡No quiero! ¡Ah! 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 ¿Dónde estabas? ¡Marcados! ¡Ve lo que está oculto! ¡Joder! ¡Y ya te has escondido, ¿no? ¿Vas con una as? ¡Qué fuerte! ¿Vas con una as? ¿Y tú? ¡Ah! ¿Vas con una as? ¡Qué fuerte! ¿Y tú? ¿Y tú? Marcados Primero que estoy haciendo ruido para que me escuche Y alguien ¡Ve lo que está oculto! ¡Oh! A ver, a ver... Mis asuntos... Mis reglas... ... ... ¡Oh! ¡Vaya! Mucho mejor Bien, bien Mucho mejor Ratita ¿Dónde está? Mucho mejor ¿Ah? ¿Y tú? ¡Allá va! ¡Aso, mate! ¡Aso, mate! ¡Aso, mate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Escondía al lado de un pack de chavos! Vaya ¡Vaya! 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 ¡Vaya tan marijona! ¡Esta dentro de una adicuadora! ¡Madre mía! ¡Escondía detrás de un... ¡Ojo! ¡Estia puta! ¡Aquí no mola! ¿Cómo que no mola? ¡Poderme entre todo el mapa! ¡Ah! ¡No! No, yo estoy recorriendo todo el mapa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Azoma la cabecita! ¡Azoma la cabecita! ¿Cómo o no? ¡Oh! Sí, sí Esta me la vas a pagar ¡Cabecita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, yo estoy en la otra punta del mapa Y ese hombre, ¿dónde estás? Esto es como perseguir a un... A un alien ¿Dónde estás? ¡Ajá! ¡Coño! ¡Qué perro! ¡Míralo! ¡Qué fuerte! ¡Qué perro! Esto no quedará así ¡Qué poder has tenido! Me has metido toda la traya ahí en la cabeza Hora de revisar el plan Que siempre voy a buscarte yo Sí, es verdad ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Qué potra tienes! ¡Una! 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 No hay nada malo en hacerse unos retoques Ahí me has pillado Venga, va, una más y me voy a hacer una partida Esta me la vas a pagar Meter algo por ahí ¡Caba con la perra! ¡Que yo no te lo he tirado a ti! ¡Suscríbete!